En su tercera edición del Sacharácar, vuelve el Rally Enduro denominado el Desafío del Sacharuna en Río Jaltomayo, este 4 de abril 2015. Ven y forma parte de esta nueva experiencia extrema, conociendo hermosos paisajes, ríos, quebradas, pendientes y toda la majestuosidad de nuestra selva. Lugar de partida y llegada, San Juan de Orifico, 8 de la mañana. Más de 6 horas de recorrido harán un desafío que todo endurero está dispuesto a superar. Recuerda que la convocatoria es a nivel nacional. Informes e inscripciones en nuestra página Facebook, Rally Sacha-Dakar, o al celular y RPM numeral 975136924. Conoce nuestra selva desde adentro, en su tercera edición del Sacharácar, desafío del Sacharuna, este 4 de abril en Rioja, Perú. No te lo pierdas, gracias a Kawasaki.